Vimos nuevamente por tercera ocasión consecutiva en el Código Latinoamericano con una combinación de un tercer lugar con dos primeros fuertemente, fuertes contra todos al título para que se quede en la República Dominicana. Realmente le quiero dar gracias a Dios, a mi equipo y a todos los que me apoyan. Nada, me siento muy contento ya que he tenido una buena carrera esta fin de semana. Nada, me siento muy contento con el Código Latinoamericano. Juan dice, el camino ha sido bastante largo para ti, ha trabajado mucho, aunque ha liderado la mayoría de las vueltas que se han dado en este latino. ¿Qué tan difícil ha sido poner esas motos a punto? Ha corrido en la Suzuki, también en la Ducati, hoy tuviste que tener otra moto. Cuéntenos qué tan largo ha trabajado conmigo para conseguir esos productos. Nada, hemos trabajado en esta refuente ya que en gran carrera salió la motovía. Para la segunda ya, en gran carrera salió la motovía, en gran carrera salió la motovía. Y nada, me siento muy contento. Para el campeonato nacional, que esta también es válida, está muy bien posicionado para llevarse su campeonato. ¿Cómo trabajarás y todo para la próxima idea en Mora de 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 Mora? Gracias.